. . Señora Fabiana, se han casado ya. No lo sé, hija. Hace un buen rato ya que entraron. Tengo que... No, no, no. No cometas locuras, muchacha. Tengo que impedirlo. ¡Marcia! ¡Muchacha! . Dios mío. . . Sí. Quiero. . Yo os declaro marido y mujer. . 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.